Hola, soy Jessica, fundadora de Animalistas Cancún. Soy originaria de la Ciudad de México y ya tiene como 7 años que me dedico más en forma a la Asociación Animalistas Cancún. Soy comunicóloga de profesión, más bien soy editora, pero en algún momento de la vida me jalo más esta cuestión de ayudar a los animales y como ahora sí que la chamba es bastante pesadita, te va absorbiendo poco a poco. Llegué a Cancún después de terminar la universidad, estuve en unos proyectos allá de cine y pues bueno, me vine a probar suerte porque mi familia se había venido dos años antes. Vine a probar suerte a ver qué había acá, al principio sí fue como un shock, ¿no? Pero luego ya me encantó y no, la verdad no me veo regresando a la ciudad. Animalistas empiezan porque yo quería más bien incorporarme Sí, de hecho me incorporé cuando llegué a algunas asociaciones aquí. En ese entonces estaba María Alicia y yo desde chiquita traía la cuestión de ir recogiendo, ¿no? De poquito a poco. Antes de venirme ya había tenido una experiencia como de uno en uno, se me juntaron diez y conforme con los datos que tienes en ese entonces, que no eran muchos, que no te hablaban de la estilización, que no te hablaban de la problemática en sí, pues vas haciendo como los rescates como podías. Y luego ya llegué aquí, empecé a ver la problemática y pues por más que las asociaciones te quieran ayudar, que ahora del otro lado lo entiendo, pues se necesita que uno se vaya metiendo, ¿no? Como en ese entonces yo era pues una persona normal, sin asociación ni nada. Empecé a rescatar perros porque no me podían aceptar las asociaciones porque ya estaban llenas y de uno en uno, de dos en dos, empezaban a hacer muchísimos y hasta que llegamos a tener 40 y cacho, ¿no? para alimentar. Después subimos hasta 80 perros que ya teníamos en diferentes lugares, en corales, en casas, en lugares temporales y en realidad no fui yo, me hizo una amiga la asociación porque vieron que el gasto ya era demasiado, que ya no lo podíamos solventar entre amigos. Una me hizo la página web, otra me hizo esto y entonces como que empezó a conformarse más y ya luego ya empezamos con las campañas de esterilización. Dimos clase en la Universidad del Caribe dos años sobre la ética para el trato de los animales. Entonces en estas clases lo que les decía mucho es la importancia de la esterilización. Se ve fácil, o sea, así como que hay bueno y si no esterilizo a mi perra, bueno es una perrita y ¿qué tiene, no? Pero lo que la gente no entiende es que en esta cruza de una sola camada pueden salir 32 mil animalitos que tú no vas a ser responsable y por más que quieras a tu perrita y por más que digas mi comadre la va a cuidar bien, pues a lo que tu comadre se le sale y si no esteriliza esa va a tener 10 más o 8 más, ¿no? Entonces yo caí en ese error cuando estaba chiquita, yo crucé a mi perro, o sea, lo digo así con mucha pena pero es la verdad, nadie me explicaba estas cosas y me da mucho sentimiento pensar que en algún momento los cachorros pues pueden estar abandonados, pueden estar utilizándose para hacer peleas o criaderos porque eran de raza, entonces es muy importante que la gente entienda que por su decisión esto hablando de perros, son 32 mil perros más que en 10, 20 años van a estar por tu decisión, ¿no? Y tratándose de gatos triplica la cifra, o sea, un gatito se reproduce, acaba de dar a luz y puede estar otra vez preñada al mes, o sea, ni siquiera sabes que ya está preñada porque apenas se está amamantando, ¿no? Entonces se triplica una camada, un gatito y una gatita pueden tener hasta 90 mil, se pueden reproducir, ¿no? Somos responsables de 56, entre perros y gatos En un lugar no tenemos tantos, tenemos como 28, entre todos y todos los demás están en hogares temporales Pues en realidad está en los planes enfocarnos más a las campañas de esterilización Ese era nuestro objetivo desde el principio Y aunque es muy lindo y realmente te reconforta y te hace el día estar con los animales y ver la evolución de a uno que estaba mal o que se iba a morir o que esté bien y que sonría y que puedas encontrar una buena casa Este, sí es, sí el impacto es mayor haciendo campañas de esterilización, ayudando a la problemática Entonces, en los planes más bien estar, seguir dando una adopción para poder ayudar solo a los casos más graves que nos llegan Y, este, porque si hay casos que no pueden esperar, ¿no? Que realmente tienes que ayudarlos porque si no, pues se mueren o están sufriendo demasiado Y enfocarnos más a la parte de esterilización Ahorita llevamos como 11 campañas en todos estos años Y empezamos desde una campaña de 50 animalitos, muy modesta Hasta una campaña de 1.800 Y ya nuestro promedio de campaña era de 500, mínimo, ¿no? 500 a 800 animales esterilizados Si ves el impacto que de una sola camada pueden salir de 30.000 en perros a 90.000 Entonces, el impacto de las campañas es mucho más fuerte para ayudar a la problemática que rescatar un perrito o gatito, ¿no? Entonces, como que nuestros, el objetivo ahorita es seguirle con las campañas Pues que piensen en esta cuestión de que por tu decisión, este, de verdad que va a haber muchísimos más en la calle En algún momento, aunque tú pienses que no, o sea, de verdad no es posible que una sola persona Pueda controlar la evolución y la reproducción de todos esos 8 perritos de tu primera camada en 10, 20 años Y, este, y por otro lado, pues aparte es por salud Porque si no es que dices a tu perrita, cuando está más grande puede sufrir de muchas enfermedades Cáncer, piometra, etcétera, etcétera Si te llega a salir, puede contagiarse de TBT Muchos de los perritos y perritas de la calle tienen, los recogemos con cáncer Que es el TBT, que es de transmisión sexual, ¿no? Y, pues, le inviertes mucho y ya en casos muy graves, pues ya no se puede hacer nada Entonces, y en perros, bueno, les bajas la agresividad, les bajas que te estén naciendo por toda la casa Este, se vuelven más hogareños, no engordan, no es cierto O sea, sí hay algunos, pero bueno, también es como la gente, ¿no? Si no acostumbras a sacarlo, este, lo acabas de esterilizar y aparte le das más de comer Claro que va a engordar, pero no tiene por qué ser así Y, de hecho, mientras más temprano los esterilices, más les reduce las enfermedades O sea, hay unas gráficas ahí que antes de los seis meses le reduces hasta el 90% de las enfermedades Y así va disminuyendo conforme lo vas dejando pasar, ¿no? Al año le reduces todavía un 40, 50%, etc. Y, este, bueno, entonces como que las ventajas son muchísimas Y si en algún momento dicen, no, lo que pasa es que yo quiero tener gatitos y perritos chiquitos en mi casa Está bien, acércate con algún refugio, alguna asociación Y nosotros siempre tenemos alguno que le puedas ayudar Que esté muy chiquito, que lo dejaron la mamá o la gatita se murió Pero están los bebés siempre ahí para ayudar ¡Gracias!